Música Guajira, linda muchacha, guajira, el amor Guajira, linda muchacha, guajira, el amor Amor con amor se ama, corazón con corazón Amor con amor se ama, corazón con corazón Mi guajira del amor, yo te canto con el alma, guajira Guajira, linda muchacha, guajira, el amor Mi guajira, linda muchacha, guajira, el amor Mi linda guajira mía, yo te adoro de verdad Mi linda guajira mía, yo te adoro de verdad Siempre espera mi amor, en la tierra o en el cielo o aquí Guajira, vaina más, por favor ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué sacanudía! ¡Qué sacanudía! ¡Qué sacanudía! ¡Qué sacanudía! ¡Qué sacanudía! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Qué sacanudía! ¡Qué sacanudía! ¡Che sacanudía! ¡Qué sacanudía! ¡Gracias!